El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, la modelo protagonista del video, cuando calienta el sol, de Luis Miguel falleció, así lo dio a conocer ese hija a través de Facebook. Por redacción martes 31 de julio de 2018 10 y 25 jueves 26 de julio de 2018 miércoles 27 de junio de 2018 miércoles 27 de junio de 2018 viernes 10 de noviembre de 2017. ¡Gracias!